Cada vez como tuyo me duele a esta palabra de mi corazón No decirte que lo juro, te voy a vivir de verdad Es que tu vida ya te voy a vivir de verdad Solo quiero, te quiero dar la palabra de mi corazón No decirte que lo juro, te voy a vivir de verdad No decirte que lo juro, te voy a vivir de verdad O te voy a vivir de verdad Solo quiero, te voy a vivir de verdad Como te voy a vivir de verdad Porque lo juro, te voy a vivir de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!